¡Hola, hola! Aquí les doy los temas para el parcial de medio social, así que pongamos mucha atención chicos. Empezamos con sectores económicos. ¿Se recuerdan cuando hicimos nuestro trifoliar? Pues ese tema va a venir. Está primario, que es en donde se puede sacar la materia prima, como la agricultura, el maíz, los frijoles, todos los granitos en donde nosotros empezamos a sacar los alimentos. Está el secundario, que es en donde lo procesan las fábricas, ¿se recuerdan? Y está el último sector, que es terciario. ¿Ese cuál es? Es en donde empiezan a venderlo, en donde lo empiezan a exportar. Entonces recordemos muy bien estos tres sectores. Nuestro siguiente tema son las líneas imaginarias. Y aquí vamos a hacer un repaso sobre las líneas imaginarias. Ya les recuerdan que cuando les decía que hacíamos así, significa que es meridiano. ¿Y cómo se llama ese meridiano? Meridiano de Greenwich. Recordemos por qué. Porque pasa en la ciudad de Greenwich, ahí en Londres, Inglaterra. También, aquí se los voy a describir. Meridiano. Y la línea que divide la tierra en norte y sur se llama Ecuador. 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 ¿Sí? Entonces, estos son meridianos y estos son... Este es el Ecuador. Las líneas que nos están indicando la hora, ¿cómo se llamarán? A ver. ¿Cómo se llamarán? Se llaman meridianos. Y el meridiano cero está aquí. Y las líneas que están así se llaman paralelas. ¿Por qué? Porque van paralelas al Ecuador. Esto, cuando nosotros estamos aquí, este es norte, este es sur, este es este y oeste. Estos son nuestros puntos cardinales. Recordemos eso. Ya les había dicho las palabras mágicas de no sé. Cuando no se recuerden ustedes sobre los puntos cardinales. ¿Y para qué nos sirven? Pues nos sirven para poder ubicarnos. Nuestro último tema son sobre los mapas, planos y croquis. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que los mapas es algo del país. Es grande. Se ve todo, todo lo que está en los departamentos. También si nosotros podemos ir a explorarlo. Podemos ver cómo está el medio ambiente, los ríos, todo eso. Si nosotros lo exploramos en internet. Los planos. Los planos están las avenidas. Y les decía de que si nosotros queremos ir a buscar una dirección en Waze. Ahí nos muestra el plano de la zona. Entonces nos dicen todas las avenidas, calles y todo eso. ¿Y qué es un croquis? Pues un croquis es algo simple que nosotros hacemos sin avenidas, sin calles. Sino que con algo referente. Supongamos de que aquí estamos nuestra casa. Entonces yo aquí escribo y está la tiendecita. Entonces si tú quieres ir a mi casa tienes que cruzar la tienda e irte para tal lado. Entonces es algo informal. Esto fue todo por hoy chicos. Así de que nos vamos a ver esta semana. Vamos a cambiar periodo con comunicación y lenguaje para poder hacer nuestro repaso en clase de Zoom. Y así ustedes hacen después su parcial. Bye chicos.